Como se ve en la lámina, la protección de las instalaciones petroleras demanda mucho esfuerzo por parte de los diferentes actores. Pero hay variables, como las variables ambientales, que son difíciles de controlar. Este incendio se inicia producto de una descarga eléctrica atmosférica, que es una variable que a pesar de que existen dispositivos de protección, es difícil predecir. Una vez que se genera este incendio, normalmente los incendios de características petroleras demandan muchos recursos y producto de las características propias pueden afectar los sistemas de control de emergencia. Para el caso que nos ocupa, se incendiaron unos tanques de características y volúmenes bastante importantes que demandan una capacidad de respuesta. Esta capacidad de respuesta, producto de las acciones del fuego y de la primera explosión, se vieron afectadas. Hay antecedentes, tanto propios de PDVSA como de otras empresas, de eventos similares, donde se han trabajado 5, 6, 10, 12 días, y con 3, 4 veces más recursos que lo que se están utilizando aquí en la República de Cuba. ¿Hasta 12 días e incluso con más recursos que los que hemos contado aquí en Cuba? Sí, con más recursos, con muchos más recursos. Eso no significa que estemos satisfechos, porque lo ideal era verlo controlado en las fases iniciales. Pero los niveles de complejidad que demandan los incendios petroleros, las variables ambientales, que también han tenido un impacto importante, el cambio de la dirección del viento, la velocidad del viento que incrementa en algunas oportunidades, nos obliga a retroceder para proteger al personal que se encuentra en combate. Quisiera puntualizar algo que usted acaba de decir. Los sistemas de emergencia ante situaciones de este tipo, usted ha dicho que es. Yo no utilizaría la palabra normal, pero qué frecuente que falle ante contingencias de este tipo. Sí, se pueden ver afectados. Productos de la explosión, productos del propio siniestro, se pueden ver afectados. Y esas reparaciones demandan tiempo. Nosotros, por ejemplo, hay antecedentes a nivel mundial en Gran Bretaña, por ejemplo, una refinería donde más de mil bomberos trabajaron en el control de la extinción del incendio y se parieron 20 tanques de combustible. 20 tanques. 20 tanques de combustible. Tenemos antecedentes en Puerto Rico, por ejemplo, donde se perdió casi prácticamente todo el complejo refinador. Entonces, son eventos de características que pueden escalar en función de unas variables que son difíciles de controlar, como las variables ambientales. ¿Esto de que comience uno y se mueva otro, a otro, a otro, con una reacción en cadena, es también habitual? Es probable. Eso depende mucho de la variable ambiental. Si la variable ambiental, la velocidad del fuego, la separación entre los equipos es muy próxima entre un tanque y otro, puede ocurrir la propagación y el escalamiento. Un elemento importante es que cualquier instalación petrolera diseña su sistema para atender el evento único mayor. ¿Qué significa eso? El evento que demanda la mayor capacidad de recursos, no la suma de varios eventos mayores, porque esa es la filosofía de administración de emergencia del sector petrolero. En este caso, aquí tenemos un evento mayor, se afecta producto del incendio la capacidad de administración de esa emergencia o la capacidad de los sistemas de fijo de extinción. El fuego se propaga al siguiente tanque, a pesar del esfuerzo titánico que realizan los bomberos de la República de Cuba para controlar, junto con el personal de CUPEC. O sea, hay una simbiosis importante, que es la coordinación operacional por parte de la empresa petrolera cubana y del personal de respuesta a emergencia, personal en este caso de los bomberos de Cuba, que realizan un control allí. Básicamente, el fenómeno que ocurrió aquí, esa es lo que ocurrió por las redes sociales, esa explosión se genera por el agua que puede estar en el fondo del tanque. Las fracciones livianas se queman, baja un frente de calor, el agua al hervir incrementa su volumen unas 1.600, 1.800 veces. Eso hace que el combustible incendiado salga expulsado como un volcán. Por supuesto, eso va a propagar el fuego a las áreas del dique o a otros tanques. Este fenómeno fue el que ocurrió aquí, que es el que se vio desde la línea de costa, un incremento violento, producto después de una explosión de casi 200 metros de altura. Este fenómeno, en el argó de las ciencias del fuego, el argó bomberil, se le conoce como boilover. ¿Boilover? Boilover. Es un fenómeno de rebosamiento por ebullición del agua que puede estar contenido en el fondo del tanque.